Mi Pobre Corazón De tuyo fue, hoy ya no es más Tanto lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión por ti, escondí a tu piel, el amargo de ser Hoy me iré, me alejaré, jamás volveré Mi corazón está herido, no quieres saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quieres saber ni un poquito de ti Hay dolor Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión por ti, escondí a tu piel, el amargo de ser Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quieres saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quieres saber ni un poquito de ti Un poquito de ti Un poquito de ti Un poquito de ti Un poquito de ti